Hola amiguitos, aquí AutoKids y ahora vamos a jugar un juego de dinosaurios. Somos un cazador y tenemos que derrotar a los dinosaurios que van apareciendo. Ahí como pueden ver tenemos que derrotar 8 parasaurus. Este de aquí es un pterodáctil y ahí están los parasauros amiguitos. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. Hemos derrotado a 1 de 8. Nosotros vamos en este helicóptero que... Perfecto. Nosotros vamos por este helicóptero que va volando por encima de todos estos dinosaurios. Muy bien. Nos queda solamente tres parasauros más, amiguitos Ya no veo a ningún otro Me imagino que habrán escapado Esos otros que estaban por ahí Ahí va uno Joder Nos queda solamente un parasauros más, amiguitos Vamos a cargar Nos queda solamente un parasauros más Perfecto, con esto terminaríamos este nivel, amiguitos A ver las misiones Hemos completado una, vamos a ver esta otra de aquí a ver qué tal Y aquí tenemos que cazar siete pterodáctil Va uno Ya sale a OS No, creo, allá arriba Hay que cargar Vamos, vamos, vamos Ya se fue Por aquí hay otro Y este Muy bien Nos quedan dos más Ok Perfecto, amiguitos Hemos completado este otro nivel Ahora vamos a ver Vamos a ver ahora cuál otro sea Ahí tenemos dos más Predator Y Death Valley Vamos a Predator A ver qué tal Muy bien Ok Aquí tenemos Hubo aquí varios dinosaurios que hay que acabar, amiguitos Parasauros y Triceratops Son ocho parasauros y cinco Triceratops Perfecto Perfecto Ahí se viene Los Triceratops cuesta más derrotar, amiguitos Son animales bastante duros Pero si le damos en la cabeza de un solo disparo Los habremos derrotado Muy bien Ya no vienen Ahí Hay un parasaur por ahí Ok Por allá veo un Triceratops Muy bien, amiguitos Ahí vamos Perfecto En este juego Por el momento Nosotros estamos En un helicóptero Eso quiere decir Que ningún otro dinosaurio Se nos va a acercar A no ser que sea Un volador De esos Furiosos Ahí está el Triceratops Perfecto Ahora solo nos queda Dos parasauros Y con eso Ahora hemos terminado Esta misión Allá viene Ahora solo uno Este se da ahí Ok Muy bien hecho, amiguitos Hemos completado Este nivel Y ahora vamos al siguiente Vamos a jugar El Death Palais Aquí hay que cazar Tres Triceratops Y seis Parasauros Casi igual que la anterior misión Ok Ya hemos acabado Con tres Parasauros Ahí viene Ahí está Nos quedan Dos Parasauros Y tres Triceratops Ahí viene Bien, amiguitos Ok Nos quedan Dos Triceratops Y dos Un Parasauros Y tres Triceratops Perfecto Y dos Triceratops Más Este de ahí Ok Amiguitos Y por último Este de aquí Ok Y con eso Terminaríamos Este Esta misión A ver A ver A ver Vamos a jugar Esta de aquí Al blog Vamos a ver Si se puede jugar Hay alguna misión De que por lo que veo Se necesita Tineramitos Como están viendo A ver Otra vez Que hay alguna misión De que se necesita Dinero Por lo que veo Así es Amiguitos Estas otras Misiones Se necesita Utilizar Dinero De verdad Porque Se necesita Desbloquear Armas Al parecer Así es Amiguitos Así que por el momento Lo vamos a dejar Hasta aquí Es un juego Bastante Interesante Como pueden ver Hemos estado En un helicóptero Derrotando A los dinosaurios Y eso ha sido Amiguitos Yo soy Autokids Y nos vemos En un próximo video Adiós Amiguitos No No No